Hola, hola, hola Uno de los logros que se ha hecho fue que se consiguieron, no sé si fueron 3 o 4 mil dólares para instalar unos zafacones Y fuera de eso pues no se ha logrado mucho más En los pasados 18 años no ha podido lograr mucho Pues cuando se estableció por legislación la Junta no se le asignó un presupuesto Manejar una agencia, una Junta o cualquier organización sin efectivo es como tener madre pero muerta Manejar una agencia, una Junta o cualquier organización sin efectivo es como tener madre pero muerta Manejar una agencia, una Junta o cualquier organización sin efectivo es como tener madre pero muerta Manejar una agencia, una Junta o cualquier organización sin efectivo es como tener madre pero muerta A mí me sorprendió muchísimo que no se podía haber hecho cortar el cheque a nombre de la Junta de Playa por 3 mil dólares y eso estábamos hablándolo hace un rato para el asunto presupuestario, de que nosotros tenemos que cumplir con eso porque nosotros no tenemos razón para no haber hecho eso. No, no, estamos bien y lo reconocemos, pero ese dinero se utiliza para la promoción del destino completo, siendo la playa un componente esencial y lo tienes que sumar a lo que es las otras aportaciones que nosotros hacemos, como el medio millón de dólares que va dirigido únicamente a la playa, no a la promoción ni a los esfuerzos para atraer turistas, sino únicamente al mantenimiento. Me voy a hablar de la ley, pero claro que sí, abarca mucho, no dice, más o menos no cubre esas lagunas de cómo lo vamos a hacer. La ley, no solo facultades amplias, sino por unas responsabilidades que son lo suficientemente amplias, pero no provee un fondo más allá de una aportación de las agencias, que obviamente en el tiempo histórico que estamos viviendo económico son cuestas arriba. No, no, no la había escuchado, no tenía el desglose y tampoco había hecho la matemática. Sí, definitivamente yo no estaba aquí, así que no te puedo hablar de lo que pasó. Yo creo que no... Uno de los problemas que puedo identificar con respecto a eso es que quizás no se le dio la importancia a la junta de playa que a lo mejor debería tener.